Con contundencia defendió el presidente del Congreso la aprobación de la reforma constitucional que busca dar cadena perpetua a los violadores de niños en Colombia. Faltando un cuarto para las 7 de la noche del 18 de junio, en una votación histórica fue aprobada en el Senado de la República la reforma constitucional que da cadena perpetua a los violadores y asesinos de niños, niñas y adolescentes. Minutos después de que se aprobara la reforma, en último debate, el presidente del Congreso, Lidio Arturo García Turbay, aseguró que su voto favorable en la plenaria fue un acto de justicia. Di mi voto favorable al proyecto de prisión perpetua a violadores y asesinos de niños. Siendo liberal, lo di por mis hijos, lo di en honor a Juliana Zamboní, porque me parece que nosotros tenemos que darle ejemplo a este país y no podemos seguir permitiendo que se sigan cometiendo atrocidades con los niños nuestros. No podemos seguir permitiendo que teniendo las herramientas constitucionales que nosotros tenemos como senadores, permitamos que sigan atropellando a todos nuestros infantes. Sinceramente se los digo, di mi voto sí con cariño, con decisión, sobre todo con convicción por las familias colombianas. Y a estos señores asesinos y violadores, pues no merecen otra cosa que la prisión perpetua. Con el sin sabor de algunos y el aplauso de otros, la aprobación de esta reforma constitucional, considerada como una de las más importantes en la historia del país, fue celebrada por el presidente de la República, Iván Duque Márquez, a través de su cuenta de Twitter. Arroba Iván Duque dijo, En medio de esta pandemia, las instituciones siguen trabajando y hoy quiero felicitar al Congreso y al presidente del Senado de la República, Lidio García, y al presidente de la Cámara de Representantes, Carlos Cuenca, por esta importante decisión que ratifica que los derechos de los niños están por encima de los demás. ¿Qué sigue después de esta aprobación? Una vez la reforma constitucional sea promulgada por el presidente de la República, es decir, cuando éste envíe el texto modificado del artículo 34 de la Constitución Política al diario oficial, la norma entrará en vigencia.